y para los locos por el car audio que de repente me preguntan como cuánto me puedo gastar en un sistema como este les puedo informar que han invertido alrededor de 80 mil pesos amigos de locos por el car audio les voy a presentar este sistema de sonido para open show con todos sus componentes de la marca jc power está muy interesante la instalación que realizaron aquí en la zona de la batería le pusieron tres líneas de corriente aquí estas dos son para los amplificadores de bajos y esta línea es para el amplificador de los medios y los agudos de hecho son dos amplificadores otras vamos a ver pero quería mostrarles esta parte donde están los portafusibles y donde salen las tres líneas que alimentan el sistema de sonido aquí tenemos este amplificador r600.4 este es para los medios que están en la parte de atrás ahí hay otro 600.4 que es para los medios que están en las puertas aquí podemos ver que le fabricaron sus cajas acústicas para las puertas delanteras y los dos amplificadores estos r3200.1 están linkeados los subieron a 2 ohms y los tienen conectados con estos dos subwoofers 12 pulgadas doble bobina de 8 ohms y los bajaron a 2 ohms es la impedancia que le están presentando a los dos amplificadores que están linkeados aquí vemos medios también de 8 pulgadas con otros medios también jc power de 10 pulgadas voy a mencionar que tanto el ecualizador como la unidad principal también son de la marca jc power aquí vemos la unidad principal su ecualizador y ahí está el control del epicentro por supuesto también de jc power que les parece bastante también con orden aquí en la zona de los amplificadores le pusieron sus grommets y todo la verdad luce muy bien esta instalación de open show en un volkswagen golf 1991 con una sola batería para alimentar todo el sistema de sonido ahí si le falta un poquito de limpieza en el motor pero la instalación del sistema de sonido que es lo que nos interesa en este video está bastante bien y ahora si lo vamos a dejar con un pequeño demo para que se den una idea de como se desempeña ese sistema de sonido para open show de la marca jc power que es lo que nos interesa de la marca jc power y 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 Gracias por ver el video.